Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en Evaluando. En esta ocasión vamos a probar el carro eléctrico de la marca Nissan, que es el Leaf. Veamos. Si me lo pregunta, es el carro que quisiera tener por una razón principal. No emite gases. El Nissan Leaf es 100% eléctrico, tiene una independencia de conducción de hasta 160 kilómetros y se recarga conectándolo a la corriente normal. La experiencia de manejar este vehículo fue muy interesante. Lo primero que noté es que no emite ningún ruido, el viaje es completamente silencioso. Su aceleración es como la de cualquier carro, no lo sentí cobarde pese a que solo tiene dos posiciones en su caja de cambios, hacia adelante y hacia atrás. Me llamó la atención que su carga pegado a la electricidad 220 es de casi 8 horas, menor que a 110. En 110 una carga de 0 a 100 puede durar hasta 16 horas. El Leaf de Nissan tiene todas las comodidades que desee en un carro. Incorpora un sistema Bluetooth que conecta su teléfono al 100% con el vehículo. Tiene mandos en el volante y una computadora que analiza el consumo de la batería. Le indica el rango de kilómetros disponibles por carga y demás características de consumo. Leaf tiene un sistema de localización satelital con opción de poner varios sistemas de mapas por tarjeta SD. No tiene mufla y el conector para cargar su batería de iones de litio está en la tapa del motor. Lo mejor del Nissan Leaf que pronto se venderá en Costa Rica es que no contamina, es sumamente silencioso y muy sencillo de conducir. El tiempo de carga máximo de 16 horas podría ser un inconveniente.